2 Música La razón que los mande a llamar fue porque Gracias a las buenas calificaciones de Bobby Ha recibido una beca Felicidades ¿Qué pasó Ruster? ¿Aún está parado el envío? Mira Acá las cosas están un poco difíciles No te preocupes Muy pronto se van a componer Ruster Por favor no me falles Regresa pa'l vallón Sin tener alguna duda ¡Embécil! ¿Prefieres podrita en la cárcel? Si no es la primera vez que caigo A rato apaga mi fianza Y nos vamos En cambio usted Aquí sí va a podrir Pero andaba en malos pasos De traficante y bandido Quería comprar un caballo Pero vi el más querido Música 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 ¡Gracias!